Fuimos convocados en San Agustín por las autoridades de la organización. Estaba el ingeniero Borrione, el presidente de la agencia Córdoba, Añolos, los intendentes que están relacionados directamente a cada uno de los premios. Y por suerte, este año se vuelve a reeditar este premio de San Agustín, Villa General Begrano, así que vamos a tener dos pasadas durante el día 28, el 28 de abril. Va a ser el tramo en Calamuchita. Y bueno, estamos trabajando un poco coordinados a raíz del pedido de la provincia con los diferentes municipios. En el caso nuestro, nos toca coordinar las tareas de limpieza posterior al desarrollo del tramo, que va a ser el día posterior, digamos el día martes. Junto a San Agustín vamos a hacer esas recorridas para dejar ese lugar en las mismas condiciones que estaba antes de la pasada del rally. Eso por un lado. Por otro lado, estamos alojando al personal de Vialidad, que ha venido ya hace una semana para empezar las tareas de mejora de esos tramos. Y ese equipo de trabajo, según lo que nos anticiparon, quedaría unos días después también para volver a repasar esos dos caminos. En el caso nuestro, el camino a San Agustín para tratar de dejarlo en condiciones de transitabilidad después del paso al rally. Hoy no está en esas condiciones. Ojalá que esto sirva para que lo podamos volver a usar, porque es una vía muy interesante para los trámites que tenemos que hacer hacia San Agustín, el recorrido mismo, que es un lindo circuito turístico, y también para conectarnos con la autovía por la ruta 36, que hoy es un medio muy ágil para llegar a Córdoba. ¿Hay posiciones de que algún día se pavimente? ¿Hay algún proyecto dando vuelta? Y la verdad que no lo sé. Sería realmente muy importante para la región, no solamente para la villa, sino para la Calamuchita, porque nos daría una alternativa de tránsito muy ágil a Córdoba, hoy con la complicación que tenemos sobre la ruta 5. Es un tramo corto, digamos, en distancia, así que sería muy interesante que se vaya evaluando esa posibilidad. Pero bueno, son proyectos que seguramente Vialidad Provincial estará evaluando. ¿Qué significa para Villas General Belgrano volver a tener el rally mundial? Bueno, el rally siempre tiene un gran movimiento para nuestra zona en cuanto a la actividad comercial. Sabemos que si bien por ahí no se incrementa de manera muy notable las pernoctaciones, sí hay una gran cantidad de público durante ese día y el día posterior. Y es una buena vidriera, digamos, para seguir mostrando nuestra villa y nuestra región a todo el país y al mundo. Estamos hablando de casi 600 canales alrededor del mundo cubren el evento. Así que en esos términos es un evento muy importante y estar dentro de las localidades que están atravesadas por el rally creo que es muy positivo.